Mi nombre es Silvia Berrocal, vengo de Colombia, hago parte de la Fundación Forjando Futuros donde hemos trabajado con personas que tienen tierra, poseedores de tierra que los han sacado de sus tierras a las malas, los paramilitares en Colombia, amo mi país pero lastimosamente los paramilitares allá atropellan mucho a las personas más desfavorecidas a las personas que no tienen los terrenos, que no tienen los sacan a las malas de sus tierras entonces por ese motivo nosotros hemos trabajado fuerte en el proceso de defender a esas comunidades más desfavorecidas y hemos sido amenazados por ese motivo pero nosotros seguimos en la lucha, somos unos berracos, los defensores de derechos humanos allá en Colombia somos unos berracos para trabajar con las comunidades donde solo nos armamos de valor, porque no cargamos ni una cuchilla para defendernos solo el valor que tenemos para luchar en contra de la justicia que tenemos en contra de la justicia